Ya estamos de regreso con una entrevista más y tuve la oportunidad de platicar con Lisbeth y Lisette. Ellas forman parte del equipo de Yuri de La Voz México, platicaron con un servidor sobre eso y mucho más. A continuación esta entrevista exclusiva con estas gemelas, pues de la cuarta temporada de La Voz México. Escuchémoslas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal? Me da gusto poder saludarlas a las dos y sobre todo después de un triunfo, de un programa más y una etapa más que han pasado en La Voz México. ¿Cómo se sienten? Así es, pues ha sido bastante difícil, la verdad, y haber compartido escenario con Mariolis, pues sí fue, sí nos puso a temblar, la verdad. Pero estamos muy contentos por los triunfos, muy orgullosos también de nosotras mismas, también muy contentos con Mariolis porque sabemos que lo hizo muy bien. Pero sí, haber triunfado una vez más nos trae mucha alegría. Bueno, cuéntenme, ¿cómo fue, en qué momento de su vida decidieron que, bueno, iban a llevar esta, pues esta comunión, esta unión que las une desde el principio de su vida a la cantada también, al plan artístico? Pues, mira, desde un principio, meban y yo comenzamos cantando juntas desde los tres años que hemos crecido y descubrimos que podíamos hacer armonías entre nosotras y esas cosas. Entonces, decidimos por qué no intentarlo como un dueto de gemelas, un dueto de hermanas. Y eso es lo que, más que nada, pues la unión y la hermandad y los 18 años juntas, pues es lo que nos ha traído como mucha química, pues al momento de cantar un montón de hacer todo esto. Pues ya, ya nos conocemos, ya sabemos todos estos, entonces, siempre, y sí nos encanta y siempre decimos, o juntas o ninguna. Claro, ¿qué tan difícil ha sido el acoplamiento? Bueno, ahorita hablamos de lo artístico, pero ¿qué tal también la cuestión, pues, de administrarse, de ponerse el acuerdo en los tiempos? Este tipo de cuestiones, ¿qué tan complicado ha sido? Bueno, pues es fácil, porque como somos hermanas, ya tenemos como entre más la confianza de nosotros de decir, no, ¿sabes que yo quiero este pedazo? Y tú, yo te doy este, pero es fácil, porque, pues bien dicen que tenemos mucha química, y entonces, pues, sabemos manejarla, sabemos trabajarla, pues ya teniendo estos disfrutados cantando juntas, ya nos conocemos súper bien, y siempre nos ponemos de acuerdo, este, sabiendo que nos sentimos bien en el momento de administrar una canción, o de administrar ciertos tiempos de algunas canciones, pues nos hemos sentido muy a gusto y no hemos tenido problema alguno con eso. Cuéntenme de su familia, ¿cómo están? Obviamente orgullosos de verlas en el escenario y de verlas juntas, ¿no? Sí, están muy felices, muy orgullosos, y eso de verdad se siente muy bonito, se siente el amor, pues, pero sí, están contentísimos, y están muy orgullosos de nosotras, y eso nos hace muy felices, y es por ello que le echamos más ganas, pues, que vamos con todo, y siempre viendo hacia enfrente y para arriba. ¿Cómo fue que decidieron que era Yuri, que era Yuri el coach, el que iban a elegir? Bueno, pues, desde que nosotros supimos que Yuri iba a ser una de los cuatro coach de La Voz México, y decimos definitivamente tenemos que irnos con ella, es mexicana, veracruzana, y pues vive en México, y bueno, Julián Álvarez también es mexicano, claro, pero por ser ella, definitivamente lo que mi hermano y yo venía publicando, esa chispa y ese carisma y esa vida, y aparte de esa grandeza, y la experiencia tan grande que tiene, es algo muy importante que nosotros decidimos buscar desde un principio al final, quizás por primera vez en el final de la noche. Natalia, cuando platiqué con Natalia Sosa, platiqué con Frank, ellos me hablaban de que, pues, más que nada es un descubrimiento muy padre sobre Yuri, el ser humano, ¿no? El Yuri, la persona que los ha apoyado mucho y que les ha dado mucho respaldo en esta etapa. Así es, fue increíble, es increíble más que nada estar compartiendo con ella los momentos, y porque no es solamente, así como dicen mis compañeros, no es solamente Yuri, la cantante, se acercó con nosotros como Yuri, la persona, así como... Como Yuridia. Como Yuridia. Y es muy bonito, pero no hay tanta diferencia, amigo, porque así como es Yuri, la cantante, es Yuri la persona normal, así de transparente, así de linda, así de buena onda, y eso es lo que nosotros queremos aprenderle a ella. Claro, y bueno, ahorita que ya están pasando a estas etapas, de alguna manera, pues, ya empiezas también a visualizar cómo es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren hacer en su carrera, qué les gustaría cantar, en qué género, ya están visualizando esa cuestión también, por ejemplo, si grabar un disco. A unas circunstancias, hasta donde lleguemos en las etapas de la voz, México, ya con favor, repito yo, el domingo que viene, no importa a dónde lleguemos, nosotras tenemos pensado seguir en este camino de la música, y pues, mi hermana y yo siempre nos hemos, como, no identificado, pero hemos tratado de manejar diferentes géneros, o sea, como desde el pop, la banda, el mariachi, o sea, la balada, manejar géneros diferentes para, pues, en concierto, dado caso de que se viera a cantar alguna, algún otro género, pues, no, no tener ese miedo de enfrentarlo, y siempre hemos, hemos tratado de trabajar con esos géneros diferentes, y seguir más que nada en este camino de la música, pues, que gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Y, bueno, ha llegado a pensar también en, bueno, yo sé, están muy jóvenes, pero en, a lo mejor en algún momento lo han hablado, en un futuro cuando alguna de las dos quiera empezar a hacer su vida, no sé, sentimental, o a lo mejor hacer otras cosas, ¿han hablado respecto a eso? ¿Que puede llegar a suceder? Claro, sabemos que puede llegar a suceder, pero, pero como te digo, o las dos o ninguna, entonces, sí lo hemos platicado, sí ha sido como, porque nos encanta, y nos ha gustado muchísimo esta experiencia, y la familia, y todas las personas que nos han apoyado, lo hacemos por ellos y para ellos, y nosotros, porque lo hacemos con muchísimo amor, pero sí decidimos, este, seguir juntas, seguir juntas hasta que, hasta que ya no se pueda. Si quieres recibir la información del mundo de la farándula, los deportes y los espectáculos, suscríbete al canal, es gratis, da clic en suscribir, y al momento estarás informado de lo que sucede a nivel mundial, suscríbete.